Hola a todos estamos de vuelta con un vídeo tutorial desde JP Gameplay Bogotá vamos a realizar un juego llamado Galaga Special Edition en la descripción del vídeo está su link de descarga nos envía a una página donde esperan 5 segundos luego le dan clic en el botón saltar publicidad y los llevará a hacer la descarga de este juego para Android todos los archivos programas documentos material utilizado en el vídeo en la página de fans de facebook nuestros blogs la aplicación oficial JP Android Bogotá y cualquier otro sitio web que contenga nuestros datos son propiedades de sus respectivos dueños y marcas registradas se muestran tal y como ellos permiten en sus páginas web en el menú principal del juego ustedes van a tener el acceso a opciones se van a modificar algunos aspectos como la música resetear los datos y otras opciones más también vamos a tener la posibilidad de continuar la partida donde quedamos o new game démosle en new game y démosle en ok no le damos en new game ustedes van a tener la posibilidad de ir jugando por cada una de las misiones permítame que ingresamos a una que no era démosle ok atrás volvemos al menú principal y les vamos a mostrar net game y estas son las diferentes galaxias donde ustedes pueden ir a concursar en cada una de sus misiones démosle en donde dice eridani y acá vamos a tener los niveles de esta galaxia vamos a empezar con el primero y ahora sí vamos a mostrarles de qué se trata el juego esperemos continúen ok nosotros tenemos nuestra nave deslizada si la mantenemos presionada la podemos deslizar hacia cualquier parte de la pantalla ir matando a estas diferentes enemigos que van apareciendo en el juego evitando lógicamente que ellos nos ataque y que perdamos nosotros nuestras vidas sino que logremos acabar con cada uno de ellos y después vendrán o se desplegarán otros enemigos potenciales también que podemos ir matando a medida que vamos deslizando el dedo sobre la pantalla obviamente tendremos que esquivarlos habrán algunos que que lógicamente tienen listo superamos el nivel que nos lanzarán algunas ráfagas o algunas algunos disparos nos harán listo vamos a iniciar con el siguiente vamos a ver ya empiezan a salir de otros lugares hay enemigos más poderosos pero no importa aún así podemos seguir ganando recuerden que para controlar su nave ustedes la mantienen oprimido y la deslizan sobre la pantalla de acuerdo al lugar hacia donde ustedes quieren disparar o donde quieren apuntar la forma de disparar la nave es automática así es que no hay inconveniente ustedes pueden moverse hacia el lugar donde quieran que ella siempre va a tener disparos disponibles para el juego vamos a contar con tres naves o sea tres vidas debemos cuidarlas muy bien o si no pues vamos a venir perdiendo el nivel como pasó aquí pero bueno más sin embargo lo destruimos vamos a ver matemos acá también a estos insectos estos enemigos que son como unas arañas mecánicas que se ven en el juego listo hemos superado el nivel seguimos vale ok vamos a ver qué hay de nuevo en cada nivel recuerden que si lo de ustedes no son los juegos sino las aplicaciones y modificaciones para sus dispositivos con Android nuestro canal principal JPAndroid Bogotá cuenta con más de 280 videos tutoriales con temas variados para Android así es que van a encontrar muy buenas posibilidades para modificar sus equipos acá vemos que solo tenemos una oportunidad Game Overs Hit Scorer podemos modificar el nombre del jugador con el cual peleamos DJ listo tocar y listo y así sucesivamente bueno quedamos en el nivel 3 vamos a salirnos del juego acuerden se llama Galaga Special Edition en la descripción del video está su link de descarga si te gustó apóyanos dándole click en el botón me gusta compártelo en tus redes sociales suscríbete al canal de esta manera YouTube y Google te avisan cada vez que haya nuevo contenido hasta un próximo video tutorial en la descripción de este video 2 Anung Din Jasmine ONG 2 3 Gracias por ver el video.